¿Está bien, mamá? Mira el video está, está bueno. Dale gente, estamos en directo. Hola a todos, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están hoy? Hoy estoy bastante bien en el video. O sea, hoy... Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, gente. ¿Cómo están? Hola, gente. ¿Cómo están? Hola, bloody. ¿Por qué no hablaste? Perdón, mis panas. Es que... Hola, bloody. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. ¿Me mandaste un saludo? ¿Cómo están? ¿Qué es eso? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias. 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 ¿Por qué no hiciste director? Te vi cuando estabas en directo. no hay parte ni es que el día no podía entonces hola fanta cómo estás estoy bastante bien lo di que está jugando me dice lo estoy jugando todo pero que si te quedas un hito lo voy a pasar antes de ser vez y ahí me puedes buscar y ahí te puedo subir o si comenzó a hacer un directo le digo a los suscriptores que te dejen tranquilo cuando jugarás ancelar la parte de 21 minutos no sé si se quiere hundir como no sé pero ay por dios amigo otra vez gracias bro o sea amigos o sea míos míos perdón hoy es hoy es viernes me dice hoy es viernes me dice si hoy no tengo clase bro oh my gosh jugué con m y ct si no saben ese youtube lo voy a dejar acá abajo en la descripción pública 2 mío a ver i tínes una máscara oye amigo me creció la máscara miren pero pero me dio miedo pero esta y la otra vamos a a pero hola banda me dice roberto roberto si te quieres volver miembro te lo voy a hacer me caí hola banda como estas estoy bastante bien hoy un colipacum estoy bastante bien bro mira vamos a salirnos del cielo un segundito para un segundito mis padres miren lo que busque hoy mira mira uy should i game es un video pero confiscan a ver a ver vamos a verlo voy a silenciar las donaciones voy a silenciar las donaciones y ahora vamos a ver es otra vez tiene la facecam hace mucho que mi prima no tiene el facecam bro es un black black go a ver continuamos un segundito ahí en la parte de su estoy sobró ahí que es que es es que es que no 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 es 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 que es es que es que que es no es es que que hay amigos antes de continuar si tiene como como 31 de batería corta el día ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor a las nueve, Edwin. Edwin, a las nueve es ahora que termino el directo. Sí. A las nueve termino mi stream. ¿Qué es lo que me hace, mi hijo? ¿Qué es lo que me hace, mi hijo? Edwin, ¿por qué? Bueno, ven y vos empezaste. Chicos, eres el crack. ¿Cómo se cae? ¿Qué es lo que me hace, mi hijo? ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me hace? Oh, mira, es el anunitronix. Hola Fanta, ¿cómo me vuelve miembro? Si se quiere volver miembro, le voy a dejar abajo Oh, ¿de acuerdo con él? ¿Puedes mover sus ojos? Esto fue en la historia de la Fanta Chochisí Eso fue, fue tan extraño ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me mató, bro. ¿Nadie? Estoy aprendiendo diciendo el show, el mar. Bro. Bro. Lo que siempre me gusta es jugar. Ay. Me acaba... O sea, me acaba de matar Benny. Oh, marica. Adiós. Me acaba de matar. Me acaba de matar Benny. Bro. Bro, es que suena. Sí, chichi para... Para... Felicidades han putido quick. ¿Cuál es el man, este? Acá está. Él está adelante. Bro. A ver, vamos a... Vamos a buscar este crack. Ah, este... Ah, este no es... No es, eh... Denti. Este es Benny, bro. Yo pensé que estaba Benny ahí en el server. Me dije... Oh my gosh, bro. ¿Quién está en mi server? Bro. Toma. Oh. Toma. 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 Bro, estoy haciendo hats, bro. Oh my. Toma. Oh my gosh, bro. Oh. Y Benny me mató. Bro. Bro, lo que... Mira, yo estoy investigando. Uy, bro, me mató. ¿Metieron ahí nueva autorización? Sí. Sí, Cris. Eh, metieron una nueva autorización en Anselm. O sea, o sea. O sea, amigo. Mira. O sea. Mira, te lo voy a contar. Yo vi ayer en el otro día que estaba una nueva autorización en Anselm. Y quería decir... Ay, quiero hacer un directo, bro. Eso es lo que estoy viendo. Oh my gosh, bro. Ay, me quiere matar, ¿no? Oh my gosh. Oh my... Oh my gosh. Uy, me mató Pestu. Ay, bro. Ah, la bestia. Uy, Benny. Bro. Bro, es que... No, es que me mataste a mover. Bro, bro, es un hombre. Vení, si me estás viendo en el directo, decime tu nombre. Bro, es que me tiene mi nombre real, bro. Bro, oh my gosh. Oh my... Oh my, bro. Ay, bro. Estaba casi de matando. Ey, no te pongas en esa, bro. Ay, bro. Uy, bro. Ahí está. Uy, casi voy ganando, bro. No. Ay, Dios. Epa. Uy, bro. Yo voy ganando siempre. Uy. Adiós. 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 Wow, bro. Bro, mate el cuchillo, bro. Mate a mí, bro. 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 Ah, se fue del juego, bro. Yo pensé, me estaba asustando. Uy, me mató, bro. Best dude. Uh, ganó Best dude. GG. GG. Adiós. ¿Qué hora es, bro? Ah, son las 8 y 36. Dale, bro. Yo pensé, me estaba asustando. Ey, ¿qué estaba haciendo? Estaba otro cero, bro. Ay, bro. Ah, sonyó otra vez, bro. Bro. Ah, yo estaba casi ganando. Bro, estaba casi ganando, bro. Me faltaban solamente 3, 6 kilos y ahí, bro. Dale, bro, otra vez. Otra vez, bro. ¿Qué? Este es un glitch. O hay forma de best dude. Bro, me acaba de matar Best dude, bro. Ay, la bestia. Muy buen tiro, bro. Vení, está primero, bro. No, 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 bro, bro. No, 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 bro, bro. No te escondas. No, 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 no A ver, voy a ver A ver, bro Wow, bro Bro, no desmata, bro Bro A la bestia Wow, bro A la bestia No quería A ver, bro Uf, a mi Cuenta Ahí está Corre, corre Bro, no estás con las pets A la bestia A ver Es en serio, bro No, no, es en serio O sea Bien Les cuento la historia de pet O sea, a ver A ver si está Está, está hackeando Pero no te escondas Eso, amigo Agarre mi primera O sea, mate Hola, fantasma ¿Cómo estás? Estoy bastante bien No hay, Ricardo Bienvenido al stream Te extrañé, bro La seta me dice Ricardo Ricardo Solo agrego a A Molado Si te quieres volver Molado Me voy a dejar abajo Uy Ahí está, bro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí, bro Retiro la cosa Hola, fantasma ¿Cómo estás? Bastante bien Ay, por Dios Chichi Chichi para Best you Crume acá Tramposo Chichi Bro No te rías Te voy a bailar Adiós Bro, me acabo de matar Con cuchillo No, amigo Uy, bro Ahí está Voy a ver, bro Hola, canta ¿Cómo estás? Bastante bien Bro Bro Benny Benny No, bro ¿Cómo vas a hacer eso? Si vos no tenés nada Bro Si veo a ver a Benny No sabía que lo voy a desprimbar Bro Benny Oh, my gosh Hey Oh, my Él tiene un hombre Adiós Bro 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 Adiós Adiós Bro Bro Toma Adiós Adiós Dale, bro A ver, bro Voy a salirme Y voy a Buscar otro Ay, mejor No se está jugando Bro ¿Qué hora es esto? 8 y 8 Creo que hoy va a durar Muy corto Otra vez La hora que termine En qué hora Terminar Crack Hoy termina Las nueve No se Eh High Cortance Perdón, bro Bro Saludame Saludame, bro Saludame, bro Uy, por Dios Siempre lo mismo Ay, amigo No, no, no Nadie Hola Hola ¿Cómo estás? Me dice Me escucho Comigo Ay, que estoy Bastante bien Ay Pero si no me quieres Responder Vas a ver Que no Bro Bro O sea No me quieren Responder Adiós ¿Dónde estás? Adiós 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 No me cansaste No me cansaste Bro Oh my god Casi me cansó Bro ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No Adiós 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 Hola 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 Ricard Chichi pa E E Hi Hortans Hi Hortans Hortans Chichi bro Chichi En el chat Chichi En el chat Boys ¿Qué? ¿Qué es esto bro? Bro 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 No me digas que me estás asustando Dale bro Acá 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 Ahí voy a buscar fantasmas Guau Bro Ahora empezamos con las cerras Cerras Hay mucho Madero Y Tengo las Guau Espera Este 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 Chichi Bro Díganme en el chat Y yo lo Baneo Lo que Lo que se están hundiendo Crack No se No hagan Hacks Please Porque así Eh Wow A la bestia Pero ¿Por qué Hace Chichi Bro Lo voy a bañar Crack No hacen caso O sea O sea No hacen caso Bro Solamente Lo hacen Por accidente Bro Y eso No le voy a dejar Bro El Tienen que estar Baneado Para que no jueguen Más Roblox Bro Ay Amigos Retiro Bro Hola Fantasma Guau Bro Se me desversó Como Luis Pero Hola Soy Blue ¿Cómo estás? Bro ¿Cómo estás? Bro Es como Bloody Bro O sea Soy Blue Es como Bloody Bro Vaya Vaya No Tramposa Bro Bro Quería matar El cuchillo Ay Amigo O sea Bro No 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 Hagan Chilling Lo que no saben Si es Chilling Cuando O cuando No tienes Nada Bro Entonces Eso te Podías Creer Que sos Hacker Y te Banean Bro ¿Qué es Chilling? Me dice Bloody Bloody Chilling Es cuando Cuando vos Abarras Muchas Chiles Y cuando Vos Y cuando Siempre Cuando Haces Cuando Alguien Haces Chilling Lo Banean Bro Y Lo Banean Bro Entonces Chicos No Hagan Eso Por Favor Porque Si No Lo Van A Banear Amigos Si Hacen Eso Yo Lo Voy A Banear Por Favor O Si Hacen Eso Los Los Chicos Esos Del Juego Que Están Aquí Los Van A Banear Por Favor Ey Quería Atraparme Con Espada Había Nuestra No No Hagas Bro No Lo Hagas Bro Que Estás Haciendo No Me Querés Recuerden Si Hacen Eso Del Chilling Podrías Bañarlo Si Hacen Eso Del Chilling Los Van A Bañar Bro Entonces Ese Muchacho No Chilling O Si No Lo Voy A Tener Que Bañar Bro Si Hacen Eso Lo Voy A Bañar A Ver Voy A Bañar A Este Que Hizo Chilling No Hagas Chilling No Hagas Chilling Lo Voy A Decir En Español Bro Ya Está Amigos Ya Lo Lo Reporte Por Que Lo Reportaste Me Dice Lo Lo Dice Hacen Chilling Chicos Si Hacen Chilling Lo Voy A Tener Que Reportar No Volver A Jugar Roblox Saben Quien Es Chilling Crack Es Cuando Tienes Muchas Killers Y La Gente Se Se Pueden Se Pueden Molestar Amigos No Hagan Eso La Gente Se Van A Molestar Bro Van A Molestar Y Alemán Si Si No Le Dejas Like No Vas A Jugar A Roblox Para Si No Bro Entonces No Hagan Eso Por Favol Amigo Si Tienen Pocas Killers No Los Voy A Tener Que Reportar Y Si Tienen Muchos Killers Los Voy A Tener Que Reportar No No Hagan Eso Amigo Por Favol Por Favol Hagan Por Favol Please Hagan Eso Please Si No Lo Van Lo Voy A Tener Que Que Reportar Y No Jugar Roblox Más Bro Hagan Eso Please Y Si Hacen Eso Lo Voy A Tener Que Bañar De Roblox O Reportar Lo Que Sea Uh Luis Ulió Bro Luis Ulió Bro No 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 Yo El Juan 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 Que Pasó Ah No Se Escucha Los Sonidos De Las Al Otra Pero A Ver Ahí Está Hola Juan Hola 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 Mi Bienvenido Mi ¿Cómo estás? Luis Oh My Gosh No Luis Muchas Gracias Luis No 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 Los Que Salen Ahí Son De Estornaciones Uh Uh Uy Bro Ay Por Dios Miren Mi Pelo Chicos Miren Cómo Está Porque Está Todo Messi Me Dice Bloody Bloody Es Muy Gracioso Bro Siempre Cuando Me Cancelo Es Mi Pelo Así Todo Messi Bro ¿Saben Quién Es Messi? Eh 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 El Fútbol Lista Bro No Te Vaya Mentir Te Miedo Te Miedo Bro No Te Hiciste Un Mami One Hoy No Hay One V One El Día De Hoy Solo Jugar Y Relaje De Termino Bro Solo Bro Hola Fanta Hola Juan ¿Cómo Estas Bro Siempre Miren Miren Esto Cuando Me Cancelo Mi Pelo Está Todo Así Lo Bro Eso Es Imposible Luis No Haga Chilling Please Luis Please No Haga Chilling ¿Qué Chilling Me Dice Luis Luis El Chilling Es Cuando Vos Tienes Muchos Killers Y Ah No No Está No Está Haga 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 Porque Él Es Nuestro Amigo Solo Reparto A estos Chicos Que Tienen Estos Tiles No A Luis Y A M Jordans No Luis Y M Jordans Solo A Los Amigos Que Están En El Juego Que Tienen W Uy Tampoco Lo que No Saben Chicos Es Cuando Pero No Se Esconde Hoy One B One Me Dice Luis Luis Hoy No One One Solo Vamos A Jugar Con Suscriptores pero tiene conmigo me dice hoy lo digo y no tengo un igual bien ahí arriba no se ve si hay igual ayer hicimos con el estado en directo hoy no voy a mi buen cracks la falta de habla y siento como está me voy a fijar ya casi terminamos me falta 5 minutos pero porque está jugando tenes que jugar a otro Luis hoy dura muy corto crack como 53 los muchachos que tienen este no hagas chillin bro no hagas chillin si hace chicos si hacen chillin lo voy a reportar o si ese muchacho hace eso lo voy a tener que bloquear y si lo hago del reporte y van a través lo tengo que bloquear lo siento porque me vas a bloquear me dice m ¿qué es eso? me dice el chill? el chill es cuando tiene muchos killers y cuando una persona como tengo pocas killers de la danza pro y después te tengo que bloquear entonces no hagan eso crack si tienen pocas killers no los voy a tener que reportar lo que tienen más killer es el chill es el chillin lo hagan eso crack por favor gana mi promesa Please, por favor. Fanta, jugamos a Jetbreak. No puedo jugar Jetbreak hoy. No puedo jugar Jetbreak hoy. Me siento por eso. Chido! Otra vez, bro. Mira. Te vas a llevar un minblok. Bueno. Ya está todo, todo, todo. Adiós. Dale, bro. Vámonos de este servidor. Dale, mis panas. Si está aquí el proyecto, si les gustó, por favor, dejen like, suscríbanse. Y bueno, nos vemos mañana en el 9 de diem. Estoy duró. Hoy duró muy corto, panas. Entonces, bye, bye. Crex. Lo veo mañana. Uh! Voy, voy a ir a... Voy a ir a bañarme. Y bueno, es... Yo, 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 yo. Yo soy Fanta Gamer. El chico morado. Y adiós. Oh, Chubul está en tu directo, bro. Hola, Chubul. Ok, va a sonar el Chubul. Diga, hashtag Chubul. Unos campeones. Como siempre, triunfando en la vida. Como unos triunfadores. Eso. Eso. ¿Cómo estás dando zapatas? Bien, viña guapa. Venga, chicos. Ahora sí, vamos a cambiar el juego. Y nos vamos a ir a un parco rapidito. Vamos a salir hoy. Marcelo, vamos a competir por los Suculentos Robux. Así que vamos al TESGOL o vamos a Marcelo. Yo creo que mejor vamos al TESGOL, cracks. Así que quiero que todo el mundo le entre. Vamos a hacer la competencia de los Suculentos y Sabrosones Robux. Recuerda si tú también... Dale, gente. Bye, bye. Bye. Bye.